Hoy plantamos un árbol acá en la Escuela Iriarte del Zampal como símbolo y como un contagio a cada uno para que plantemos árboles. Eso nos ayuda a tener un aire más limpio, nos ayuda a tener frescura, nos ayuda a tener esa sombra que tanto a veces nosotros los seres humanos disfrutamos. Es una de las acciones más importantes que podemos hacer para el cambio climático. Este mes de agosto es muy importante en general para la provincia de Mendoza. El municipio generalmente tiene como un calendario de acciones todo el año de trabajo, tanto cuando nos ven podar, cuando nos ven hacer un derrame de verano, sacar ramas que van sobre techos y demás. Hay distintas acciones que el municipio se compromete a trabajar en eso y no solo con la poda sino con la plantación. Este mes principalmente, al ser el mes del árbol, intentamos realizar otras actividades, otras acciones que tienen que ver con vincularnos con los establecimientos educativos, entregando por ejemplo ejemplares arborios si así lo requieren. Se pueden acercar al municipio mediante una notita, nos solicitan y luego desde el área vamos a realizar la entrega de estos ejemplares. Eso va a ser desde el lunes 19 de agosto hasta el viernes 30 de agosto vamos a estar con esa actividad. Por último, se efectuó ya el día 14 de agosto, en el día reaccionemos nosotros siempre tenemos la intención de premiar a las personas que se acercan a llevar sus residuos. Entonces se hizo la entrega de distintos ejemplares de arborios, este año se eligió la catalpa y la acacia y las personas podían retirar su arbolito una vez que entregaban sus residuos.